Tu palabra dice, ir y predicate este evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado serás salvo. Tu palabra dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Señor, sabemos que en un mundo convulso, en un mundo donde hay tantos impedimentos, se dificulta, Señor, llevar el evangelio en una forma abierta, pero en el cielo, Tú tienes la estrategia que le da a los hombres y a las mujeres para llevar el evangelio. Presentamos a la nación de Pakistán. Señor, entrona Tu paz a esa nación, que tantos inocentes mueren cada día. Señor, por creencias, por convicciones erradas, te pedimos, Señor, que Tú diseñes y des las estrategias adecuadas a los grupos misioneros, aquellos que quieran ir, Señor, que Tú les respaldes, que creen un avivamiento, Señor, en medio de esa nación, en el nombre de Jesús. Presentamos las misiones en el reto del mundo. Nuestras misiones, repartidas en diferentes lugares, y a través de los programas misioneros mundiales de las diferentes organizaciones. Señor, provee las finanzas y las estrategias necesarias para seguir creciendo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Revela luz, revela luz, tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la hoja de poder, sea la gloria, sea la hoja de poder. Amén. 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 esta mañana, si hay algún hermano o hermana que tiene alguna petición, desea que lo deje conozcan por él, le invito para que venga al altar del Señor, queremos orar por las peticiones, oramos al Señor por Samuel, por Carlos, por José, por Elizabeth, oramos por Lisandra, por Petra, por Carmen, así que por Lisandra Martínez, te invito para que si deseas que los diáconos oren al Señor por ti, venga a estar en esta mañana, el Dios bueno, el Dios que siempre tiene en consideración nuestras necesidades, Jesús lo afirmó, cuanto más, si el Señor tiene cuidado de las aves, también tendrá cuidado de nosotros, así que te invito, extiende tu mano hacia acá, yo en el Díaz, acompaña al grado por las peticiones, aleluya, aleluya, oramos por mi hermano, por tu hermano, nos solidarizamos, la petición de mi hermano también es mía, es tuya, juntos oramos al Señor en esta hora, aleluya, permíteme tomar 30 segundos, porque tiene que ver con todo esto que estamos haciendo, pero también tiene que ver con misiones, usted no piense que Dios no lo tiene en agenda, en estos días precisamente tengo un joven que nos comunicamos a través de las redes, un joven de Nahuahu, este joven trabajaba en el gobierno y con su dinero, uno, él está a cargo de un orfanatorio en Haití y por dos años él trabajaba y mantenía ese orfanatorio en Haití, está angustiado porque se queda sin trabajo, yo hablo con mi hermano, ¿cómo estás? y esto, no, tengo esta situación así, así y tengo cinco cajas de alimento y el orfanatorio se me ha quedado sin alimento, entonces todos nosotros somos instrumentos, no escatime el lugar donde Dios lo ponga porque Dios, no hay casualidad, usted es instrumento de Dios, casi a las once comunicándome, yo fui impactado con aquel joven, porque tras que me estaba dando una lección, este joven está angustiado en su casa porque tiene cinco cajas preparadas de alimento y no las ha podido enviar en los orfanatorio se me ha quedado, yo digo, dame un par de días, que esas cajas tienen que estar en Haití, llamo a mis amigos, necesito 48 dólares por caja que es lo que cuesta y en valde día, la caja para la gloria del Señor está en Haití. No es lo que yo pude hacer, lo que quiero es establecer que la petición que usted tiene no va al vacío, Dios está atento, por mínimo que usted piense que es su necesidad, Dios aún para nuestros antojitos siempre tiene cuidado de nosotros, Padre venimos delante de tu presencia, reconociendo tu soberanía, reconociendo que nuestras peticiones, nuestras inquietudes, nuestras necesidades, aún nuestros antojitos, Señor, no van al vacío cuando vamos delante de tu presencia, aquí hay un grupo de hermanos y hermanas, una lista que se ha mencionado, Señor, inquietados porque, Señor, necesitan de tu atención, por lo tanto, Dios eterno, clamamos, inquietamos tu presencia en este momento para que tú recibas, Señor, nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de ti en esta hora. Yo reconozco, Señor, como siempre he aprendido desde mi niñez, Señor, que ir a tu presencia, inquietar tu presencia, no venimos para atrás con las manos vacías, sino Dios eterno, que te dejamos depositado en tus manos y venimos, Señor, con el refrigerio de que tú has atendido nuestra necesidad. En esta hora, Dios eterno, yo reconozco, Señor, que todas nuestras inquietudes, Señor, serán atendidas a un Dios eterno a través del poder de la tecnología, Señor. Allá en la distancia hay gente, Señor, inquietados en este momento, clamando desesperado, Señor, porque tú atiendas a sus reclamos, Señor. En este momento lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien merece toda honra, toda gloria, Señor, lo declaramos hecho en tu nombre. Amén, Señor, y amén. Amén, Señor, y amén. ¿Dónde está? ¿Para juntos? ¿Por acá? Bienvenido, y usted bendiga. Y quisiéramos trabajar con algunos anuncios de nuestra comunidad de fe de la Iglesia. y este miércoles 8 a las 7 y 30 en el vagón 5, así que todos los presidentes de ministerios y un acompañante del equipo de trabajo necesitamos que esté allí, en el vagón número 5, este miércoles 8, así que deseamos que todos los presidentes de ministerios, junto con acompañante de su equipo, esté con nosotros a las 7 y 30 en el vagón número 5. Así que les esperamos a todos los presidentes de ministerios. Y también tenemos un anuncio del ministerio Yo Puedo en Cristo.